El personal policial de la División Canes fue solicitado como grupo de apoyo por una intervención operativa de la Comisaria de Santa Rosa Valleviejo junto con el precinto judicial número 10. Ellos en ocasión de intervenir en una supuesta pelea clandestina de perros solicitó nuestra colaboración y de esa manera los perros, un perro macho y una perra de raza Dogo están actualmente alojados a disposición de la autoridad jurisdiccional interviniente. ¿Estos perros son de raza pura de Dogo Argentino? Sí, son de raza Dogo, son de raza Dogo los dos. ¿No es tan frecuente ver este tipo de razas en la provincia? No, son numerosos los propietarios y la gente que normalmente tiene este tipo de raza que es tanto para uso de tareas rurales como para seguridad de domicilios. Bueno, entonces en este caso quedan aquí alojados en estas dependencias hasta que se resuelva la situación procesal de la gente que está inculpada, ¿no? Sí, mientras esté en etapa de investigación la causa, los dos animales quedan alojados a disposición del fiscal interviniente en este caso. ¡Gracias!